hola amigos me llamo victoria y bienvenidos a todos a mi canal no olvidéis ponerme un like y amigos en este vídeo quiero mostrarles cómo fueron mis vacaciones en crimea y también quiero presentarles mis lugares favoritos en esta región me encanta la costa sur de crimea porque es muy hermosa en cualquier época del año así como por la combinación de las bellezas de la naturaleza y la arquitectura también me encanta la combinación de mar montaña y bosques y ahora amigos míos he llegado a un pequeño pueblo llamado castrópol pero quiero visitar no su playa urbana sino una salvaje escándida de la gente aquí hay agua clara en el mar y también grandes piedras en las que se pueden observar con cangrejos y por supuesto con mucho gusto me bañaré en esta agua con una máscara para observar pequeños peces algas y otras criaturas marinas lejos de las playas ruidosas no muy lejos de esta playa salvaje vi varias tiendas de campaña en las que vive la gente de hecho nunca he vivido en una tienda de campaña en crimea me parece muy interesante por un lado estar en la plena naturaleza salvaje con unas vistas preciosas a vivir en un bosque con vista a las montañas y al mar pero por otro lado personalmente me faltaría infraestructura y comodidades por un lado ahorran ellos mucho en los precios de los hoteles que son bastante altos en la temporada de verano y por otro lado no tengo idea de dónde se lavan y cocinan porque ahí no hay un camping solo un bosque salvaje amigos escriban su opinión sobre este tipo de vacaciones alguna vez han tenido la oportunidad de relajarse en tiendas de campaña entre la naturaleza salvaje o no y ahora decidí visitar otra atracción bastante popular de crimea que se encuentra en el pueblo de malarechinskoe el nombre rocas de queso se arraigó entre la gente desde mediados de los años 60 el nombre se le dio por la similitud de la estructura de la roca con agujeros de queso las rocas de queso están compuestas de arenisca de cuarcita que se presta bastante bien al agua y al viento fue la naturaleza con el tiempo la que hizo el trabajo minucioso de crear pequeños agujeros en la roca que pulió diligentemente y les dio la apariencia de un patrón extraño hoy en día las rocas de queso son bastante populares entre los turistas pero hace unas décadas era una de las playas salvajes con una bahía bastante tranquila visité esta roca por primera vez a pesar de que viajé muchas veces por ese camino pero no sabía que aquí había tal atracción aunque cerca de la iglesia que se encuentra aquí en ese pueblo me detuve varias veces pero espero poder visitar este bonito lugar muchas veces más aquí en el pueblo de malarechensko se encuentra la iglesia de 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 la iglesia San Nicolás de Mira el único edificio de este tipo que sirve como iglesia y faro marítimo además debajo del templo hay un museo informativo de desastres en las aguas el templo se inauguró hace relativamente poco tiempo en 2006 este edificio es verdaderamente de alta tecnología un faro moderno está montado debajo de la cruz las campanas se controlan electrónicamente todo el edificio se eleva literalmente sobre el mar hay muchas exhibiciones al heredador del templo cañones anclas dispositivos de navegación y más todas las exhibiciones tienen letreros con explicaciones también en la parte principal del conjunto se encuentra la entrada al templo el templo es bastante inusual en arquitectura y contenido y después de un rico almuerzo en un restaurante con vista a la montaña del oso pasé al siguiente lugar descubrí este bonito lago en cuya orilla hay miradores se puede alquilarlos y relajarse aquí con una divertida campanilla y también se puede pescar en este lago y ahora estoy en un pueblo que se llama Krasnakamenka si traducirlo desde ruso significa piedra roja actualmente el pueblo es un paraíso para los escaladores todos los años se realizan competencias de escalada de importancia local y internacional funcionan centros de entrenamiento uno de los palacios más bellos y más visitados de la península de Crimea puede considerarse legítimamente el palacio Mazandra aquí es donde he venido ahora el segundo nombre de ese palacio es el palacio del emperador Alejandro III inicialmente el príncipe Varansov comenzó la construcción de ese palacio para sí mismo pero después de su muerte este edificio fue comprado por el emperador Alejandro III un hermoso parque está dispuesto alrededor del edificio y dentro del palacio el mobiliario y toda la decoración interior están en buenas condiciones actualmente el palacio del emperador ruso Alejandro III funciona como museo y ahora me estoy mudando a un pequeño pueblo llamado Parcavalle este es uno de mis lugares favoritos donde me gusta nadar y tomar el sol hay una entrada al agua bastante agradable a pesar de las grandes rocas en las que también se puede tomar el sol y siempre aquí hay poca gente y agua transparente y limpia bueno mis amigos sigo familiarizándoles con lugares interesantes en Crimea y ahora me dirijo a un pueblo vecino llamado Simis aquí está ubicada el monte Koska se traducir desde ruso la gata se llama así porque en sus contornos parece una gata acostada también cerca está el monte Aurora generalmente el calor del agua es muy hermoso aquí pero llegué muy tarde y desafortunadamente eso no es visible espero que la próxima vez grabé para ustedes videos más detallados de este pueblo y amigos el próximo pueblo se llama Alupka espero que muchos de mis suscriptores puedan reconocerlo porque ya publiqué un video más detallado sobre el parque Alupka y el palacio del príncipe Varansov en mi canal en un video separado pero estas fotos y videos fueron tomadas durante mi otra visita a este palacio y espero que ustedes disfruten viendo y caminando conmigo por esos lugares nuevamente como residencia de verano el conde Varansov eligió un pintoresco rincón de Crimea en la costa del Mar Negro el palacio fue construido según el proyecto del arquitecto Edward Bloor en estilo gótico inglés las obras maestras del famoso maestro fueron el palacio de Buckingham en Londres y la abadía de Westminster 60.000 siervos y soldados del batallón de Zapadores trabajaron en la construcción del castillo se gastaron 9 millones de rublos de plata lo cual era una gran cantidad en esos días el material para la construcción de los muros fue la diabasa una roca balcánica de montaña con propiedades más fuertes que el granito fue extraído en las montañas cerca de Alupka el palacio tiene 150 habitaciones predomina el estilo inglés con elementos orientales cada habitación destaca el gusto especial y la sofisticación de los propietarios el conde tenía 100 servientes y cada uno de los cuales tenía su propia habitación después de que se completó la construcción del palacio en 1848 a Mikhail Simeonovich Varantsov como agradecimiento permitió que los siervos fueran liberados del cautiverio si alguien no lo sabe permítanme recordarles que la servidumbre es decir la dependencia de los campesinos de sus amos en Rusia fue abolida recién en 1861 en Crimea el conde desarrolló la industria, la agricultura, la vinificación construyó barcos de vapor y carreteras con ahorros personales y el parque que crece alrededor del palacio es una obra de arte separada lo visité nuevamente con gran placer ahí siempre se puede sentir un agradable olor que emana de los árboles y plantas además siempre me agradan mis caminos de la costa sur de Cray